Hola, muy buenos días, bienvenidos a este viernes 19 de julio, último día de esta primera mitad del año porque a partir de hoy comienzan las vacaciones de invierno, en realidad los niños la harán efectiva desde el lunes pero hoy es el último día de clases de esta primera mitad, así que a disfrutar este viernes que nos recibe con 11 grados de temperatura 5 kilómetros por hora el viento y está parcialmente despejado, hay mucha niebla en algunos lugares, bancos de niebla o neblina en algunos lugares de la ciudad, así que a tener especial precaución. ¿Qué nos dice el pronóstico? Para hoy va a estar parcialmente despejado con una máxima de 16 grados y una mínima de 10 para mañana por la noche llegan las lluvias, 17 de máxima, 13 de mínima, vientos del norte a 22 kilómetros por hora que van a continuar durante el domingo. El tránsito por nuestra zona está totalmente despejado, a la altura del semáforo de 7 y 637 no hay mayores inconvenientes por 7 llegando a 610, 90 y 600 no hay mayores problemas tampoco, al igual que por 137 los accesos a la ciudad están despejados pero recordemos, sí, y esto es importante aclararlo, que hay bancos de niebla, hay mucha nubosidad y la niebla muy baja, así que a tener mucha precaución. La foto de mi barrio se la agradecemos en este caso a Hernán con un amanecer majestuoso muy propio de nuestro lugar, con una tranquera, un tanque elevado, con una torre y ese cielo que nos dibuja colores increíbles. Hacemos el resumen, 11 grados la temperatura, parcialmente nublado, con 1019 hectopascales de presión atmosférica vientos del sudeste a 5 kilómetros por hora y una humedad alta, por el momento, 91%. Seguinos en redes sociales, suscribite a nuestro canal de YouTube, activá la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vamos subiendo y descargate la aplicación para tener la programación de Sicardi TV en vivo durante las 24 horas y en cualquier lugar. ¡Buen viernes, buen comienzo del fin de semana para todos! ¡Gracias! ¡Gracias!